bastones de berenjena a la miel una receta sencilla y deliciosa que hay que prestarle atención a los detalles para que nos queden 10 puntos berenjena bien limpita cortamos rodajas de un centímetro y luego hacemos bastones para que nos queden así tal cual está viendo aquí de un centímetro por un centímetro aproximadamente lo llevamos a un cuenco y los cubrimos con agua fría les ponemos una buena cantidad de sal y los vamos a dejar aquí que reposen unos 15 minutitos los escurrimos muy bien y los vamos a sacar con papel de cocina papel absorbente para que pierdan toda ese exceso de humedad ahora los voy a rebosar con anida de garbanzo ponemos un tupper y así en la manera más sencilla quitamos el exceso de harina y lo freímos en abundante aceite a 180 grados hasta que estén bien dorados lo puede hacer también al horno si los prefieres le añade tu miel por arriba y a disfrutar no 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 ni Gracias.